Solo en este polígono acuícola de San Pedro del Pinatar se criaron en el 2016 12.000 toneladas de pescado. Estas jaulas albergan en su mayoría lubinas, doradas y atunes. Bueno, somos también los mayores productores de atún. Por tanto, la lubina y el atún es la mayor producción, se genera en la región de Murcia y somos los segundos en el caso de la dorada. En este principio de 2017 la comunidad ha adjudicado ayudas al sector provenientes de fondos europeos. Un total de 3 millones de euros para seguir apostando por una acuicultura sostenible. Llegan a cinco empresas para poder adquirir desde fábrica, poner en marcha fábrica productora de hielo, barcos auxiliares o incluso también infraestructuras propias de jaulas como las que estamos viendo esta mañana. Un sector en el que la región de Murcia es pionera en investigación y desarrollo y que tiene un importante peso en nuestra comunidad desde que comenzara su actividad a mediados de los años 80. Actualmente son más de 400 personas las que se dedican a esta actividad.